hola amigos bienvenidos a mi canal volvieron a actualizar el juego y ahora las alas de mariposa nuevamente cuesta 120 robux como estuvo en un comienzo ya no se podrá tener gratis para nuestro inventario para conseguir la camisa ahora debemos hacerlo en q pack únicamente nos tenemos que dirigir al portal de anillos debemos atravesar 20 obstáculos que pueden ser debajo de los arcos de plantas deslizándonos en los troncos y en las plantas se puede pasar por el mismo lugar un saludo para chuchiloco pop cat aventuras choco el pro esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau 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 y